Estaba peleando con Galio, wey, y el Galio se me echaba con el combo y yo nomas me le quedaba parado recibiendo putazos, wey, y le bajaba toda la vida, y es como que, wey, que pedo Es el neta, wey, se la tuvo que pensar, wey, el vato, de hecho, lo bueno es que grabé la partida, sí Ah, ya estaba grabando, gente, buenos días Son las 7 de la mañana, me desperté a las 7, sí, bueno, han pasado 19 minutos, pero ustedes entienden Me desperté a las 7, es un día lunes, y me iba a poner a ver este clip de YouTube, llamado la Wood Division Adventures, que son memes de clips ahí del bolsito de gente haciendo pendejadas Pero pura mamada me metí a Discord, y porque mi amigo el gringo me mandó un mensaje, y mi amigo el gringo me dijo, wey, conéctate a Discord, y ahí voy, yo pendejo a Discord Tengo miedo, sí, tengo miedo, porque veo que hay dos notificaciones de Animal Royale, y me han mandado un verguero de mensajes, wey, sí O sea, yo soy una persona que no tiene amigos, y los únicos mensajes son de mi amigo el gringo, probablemente el pinche Scrum, probablemente el Bugfinger, sí Y probablemente, o sea, muy probablemente de algún random, wey, pero miren toda la cantidad de mensajes que tengo, o sea Si una persona que no se junta con nadie, de repente se llena de mensajes, todo es como que, wey, tengo miedo, wey, tengo miedo, sí Y, 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 pues no sé qué pasó, wey, sí, no sé qué pasó, pero algo pasó, y, wey, vamos a averiguarlo Así es que mi video de lolcito, wey, qué pinche frío está haciendo Qué pinche frío está haciendo, wey, no está haciendo tanto frío en la noche, wey Bueno, a ver Vamos a ver qué está pasando Primero vamos a darle click aquí al Animal Royale Aquí no pasó nada, este es el chat general No pasó nada Super Artist ¿Qué es esto? Este, este canal es para artistas, wey, yo porque aquí estoy, wey, yo no soy artista, wey, o sea Welcome to Super Artist What? Subí de rango, puños Todas las piezas del, del Smash Bros. Universe, wey, se están uniendo Mira mi cara de felicidad, wey, no tengo felicidad, estoy recién levantado Ay, wey, ya me reconocieron como artista, wey, todos huevones recién levantado Y yo soy un dibujante en raya Pues No sé, wey, en serio, no tengo, aquí está, mira, es Bob Welcome to Super Artist Bueno, pues así lo pronuncio yo, pues no sé si se pronuncia, wey, welcome to new Super Artist Ok, ya No me anden chinguita de guareando con él Wey, tu inglés es muy malo, ya les dije que el Spanglish es mío, eso es pura cura Ah, Catalina, Jackie, ¿quién es Jackie, wey? Ah, es el que hace pixel art, wey Y un Pikachu, wey gordito Y, y con Ana Bueno, pues con Ana dibuja mejor que todos en el pinche server Bueno, pues Bueno, vamos a ver ¿Qué quiere Bob? Por si no saben quién es Bob, gente Bob es admin del, del Animal Royale ¿Qué dice? Catalina, muchas gracias por ser un artista de Animal Royale Ha sido seleccionado como el artista, bueno, el rol de superartista Y esto, hey ya camaradas, aquí estamos nosotros, los franceses, en la madre Rusia Y vamos a poner el código que nos acaban de dar, ¿no? Dice, la misión del día es, quédate en primer o segundo lugar en squads Yo no juego en squads, no tengo amigos, pero bueno Vamos a poner el código que me acaban de dar Y ahí queda Paintbrush Wow No sé, se siente baneto, wey Se siente baneto El problema es que mi mono Es demasiado Es demasiado francés Así es que No puedo, gente, o sea Todo bien Es un ítem que casi nadie puede tener pinche dos malagradecidos Pero, wey O sea, mi mono es Es francés, wey, ¿sabes? O sea Tengo estas lentes Que de hecho no me gustan Pero los tengo porque son Creador de contenido Y ahora tengo que obligarme a usar esta madre Porque pues nadie los tiene que obtener A menos que sean creador de contenido y dibujante O sea Si me doy a entender, ¿verdad, gente? Porque, pero Esta madre ¿Dónde está, wey? Mira Esta madre te dan por ser Creador de Wey El copyright, wey Tranquilo, wey Esto te lo dan por ser Creador de YouTube, wey ¿Sí? Pero está bien culero O sea, está bien culero Vean cómo, o sea Solamente es un recolor de esto Pero este está más feo, wey O sea Y este te lo dan por ser Creador de YouTube, wey O sea, si me dan a entender Que están muy feos los ítems Los ítems, wey O sea, por favor Rediseño En serio Rediseño, gente A estos A estos creadores del juego, wey Porque en serio Es como que, wey ¿Por qué, wey? Pero no sé Probablemente lo use un rato Me gusta más la llave del Izzy Porque es doradita O sea O sea Doradita, no mames Mira qué bonita O sea Qué bonita, sí Combina con los lentes Vean cómo hacen juego Pero luego me traes esto, wey Que no combina con nada O sea Me están obligando a usar colores Pastel y chingadera Así muy bonita Y pues No sé, wey Probablemente deberían poderle cambiar el color O algo Que te deben elegir de qué color lo quieres Porque, pues Te arruinó el outfit, ¿no? Te arruinó el outfit Pero, pues, pinche dos malagradecidos Puedes que te regalar un código, wey Qué pedo con tu vida Guacha, gente Eh Como les digo Son las 7 de la mañana Me acaban de ver el rango, wey Y ya llegó el primer Este, wey Este que están viendo Este sorreto Este sorreto Van Nato ¿Sí? Eh Fue el primero Que me dijo felicidades, wey O meneto, wey Si pongan Música de Evangelion de fondo Con gente random Aplaudiendo, wey ¿Sí? El wey me dice Congranulation Por el suceso I wish you continued suces No sé Creo que está mal escroto No hay pedo Perhaps El meme De la vaca En fin Y le dije Wey, me acabo de levantar ¿Qué pasó, wey? Que eres super artist Gran achievement Y ya le dije Arigato, muy bien Bueno, gente Eh Para no hacer más largo el video Eh Me di cuenta de varias cosas ¿Sí? Antes de que me dieran El rango Antes de que Me pasaran el código Que me felicitaran Y Debo decir Que me hizo sentir Bastante mal ¿Ok? O sea En serio Aquí les va el por qué ¿Alguna vez No se han sentido Que están fuera de lugar? ¿Alguna vez Se han sentido Que simplemente Los invitan a un club O a un grupo De personas Pero absolutamente Nadie se alegra De que estés ahí? Que Realmente no conoces A nadie Que realmente No te puedes desarrollar Con ellos Bueno Así es como me siento Ahora ¿Sabes? Como acabo de desbloquear El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo grupo Este De los dibujantes Acabo de notar Sí Acabo de notar Que Que Nadie Sí Que Nadie 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 Absolutamente Nadie Se alegró De que yo Fuera nominado Para ser artista Y es Triste Sí Es muy Muy triste Peor tantito Peor tantito Nominaron a tres O sea A mí Y a otras dos personas Y todo el mundo Se alegró Todo el mundo Se alegró Decía que No Sí Que ese vato Se lo merecía Sí Yo confiaba En que ese vato Algún día Iba a alcanzar Al artista Pero Nadie Se sintió Bien por mí ¿Saben? Nadie Peor tantito A unos Los recibieron Con flores Los recibieron Con dibujos Bienvenido Algunos Recibieron Con menciones Gracias por Haber Hecho Tanto Y Yo no Es Triste Siento Que me han Apuñalado O sea Con ese mismo Pincel Que me dieron Siento Que me han Apuñalado Varias veces No sé Aún Sabiendo Aún sabiendo Que me lo gané Y es que Porque el admin Me lo dio Pero Pues no Porque el admin Te lo dé Tienes que Quedar bien Con todos ¿No? Una persona Normal Pensaría Que Que estoy Exagerando Wey Pero este es Lo que estoy Pensando ahora O sea Está bien Me regalaron Un pincel Y ahora Mi color Es rosa Pero ¿De qué chingados Me sirve? ¿De qué chingados Me sirve Gente Si ninguno De los otros Artistas Realmente Se emociona De tenerme De compañero Si ninguno De los otros Artistas Realmente Ni siquiera Se preocupan O sea No aspiran A ver Mis proyectos No me No me Reconocen O simplemente No me Han metido Dentro De su pequeño Grupo Yo he estado Yo he estado Gente En streams Yo he estado Apoyando a todos Como puedo Y como se puede Hacer O sea Comentarios Reacciones Estar en sus streams Y absolutamente Nadie se dio cuenta De que yo estaba ahí 52 mil Suscriptores No me sirvieron Para absolutamente Nada Pero pues bueno Felicidades a mí No me sirvieron No me sirvión No me sirvieron Todo el mismo Lo que yo